Bienvenidos a un nuevo video. Como ya vieron en el título, les voy a comentar la fecha de estreno de Contrarreloj y de qué se trata esta nueva película protagonizada por Liam Neeson. Esto es Cinema en Cámara Lenta. ¡Comencemos! ¿Me estimaste a mi hija? ¡Desgraciado! ¡Te mataré! ¿Así que quieres jugar? Así es, Liam Neeson regresa a las pantallas para interpretar a Matt Turner en Contrarreloj, una película llena de acción. ¿Crees que soy el responsable? Supongo que tuvo un día difícil. En esta historia, Matt recibe una llamada de un número desconocido y esta persona le advierte que debajo del asiento de su auto hay una bomba. Hay una bomba debajo de tu asiento. Con sus hijos en el asiento trasero y una bomba que explotará si salen del auto, Matt para proteger a su familia tendrá que seguir todas las instrucciones. Así que inicia una persecución a toda velocidad para completar una serie de tareas a Contrarreloj. ¿Tu vida o la de él? Matt, soy tu mejor amigo. Esta película también contará con la presencia de Matthew Maudín, Noma Dumesgueni y Nuestra Señorita Miel en Beth Davids. Cariño, algo pasó. Alguien puso una bomba en el auto. Si al ver el tráiler la historia se les hizo familiar, es porque este largometraje es una adaptación de la película española El Desconocido. ¿Lestimaste a mi hija? ¡Desgraciado! ¡Te mataré! Contrarreloj tiene una duración de 90 minutos y se estrenará este jueves 24 de agosto en los cines de América Latina y en Estados Unidos llega el viernes 25 de agosto. Y esto fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme saber aquí en los comentarios si van a ver esta película y qué expectativas tienen. Por supuesto, las películas de Liam Neeson nunca fallan. Son mi vieja confiable. Cuando no sé qué ver, pues busco una película de Liam Neeson. Siempre cae bien una película de este actor. Así que ahí los voy a estar leyendo y dando corazoncitos. Ahora sí, me despido. Que tengan lindo día, lindo tarde o linda noche. Hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Gracias!